Hoy os traigo las novedades de Mercadona Y las vamos a estar probando a ver si funcionan o no funcionan Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Como ya os anuncié la semana pasada por mi Instagram ¡Ah! Que no me sigues por Instagram, no me sigues Te lo estás perdiendo, te estás perdiendo un montón de cosas chulas Pero sí, sí, un montón de cosas chulas Por aquí te dejo mi Instagram para que vayas a verme Tú entras, vas, miras Y si te gusta lo que estás viendo, pues te quedas conmigo Por allí el viernes pasado os dije que había comprado la nueva colección de Mercadona Pero el vídeo de esa semana ya lo tenía subido Total, que dije, pues bueno, pues para esta semana Tengo que deciros que no he visto ninguna reseña de estos productos Ninguna, no he visto a nadie Yo, que me perdonen mis compañeras youtuberiles Porque no me quiero dejar influenciar Y yo ahora lo voy a probar todo Y después voy a ir a verlas a ellas Porque yo sé que tanto Angelilla, que ha subido vídeo de esta reseña Como Maisus Kosukas, que también han subido vídeo de esta reseña Pues no sé si les habrá gustado o si no les habrá gustado Así que cuando acabe este vídeo me voy a ir a verlas Os voy a dejar sus canales aquí abajo en la cajita de información Y escúchame, pues cuando acabéis de ver el mío Pues si también queréis ver otra opinión En la cajita de información os dejo sus canales Para que vayáis a ver, pues otra opinión No sé si diferente o igual Ah, y otra cosa que os quiero decir Otra cosa que os quiero decir Estoy probando una cosa que no es de belleza No es ni para el pelo, ni para el cuerpo, ni para el rostro No, 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 no Es algo que creo que va a cambiar mi vida Para mejor, para mejor Llevo dos días usándolo Dos días Pero es que me he enamorado Me he enamorado Tengo que seguir investigando Tengo que seguir probándolo Y os lo voy a enseñar en un próximo vídeo Porque no tiene desperdicio No tiene desperdicio De verdad te lo digo Estate atentas al canal Porque se viene una muy, muy chula Y ahora ya sí que sí Vamos a empezar con el maquillaje A ver estos productazos Porque en verdad No sé cómo funcionan Y lo que voy a hacer Va a ser maquillarme todo el rostro Con todos los productos que tengo De Mercadona Y voy a empezar con el primer Este es uno de los últimos que ellos sacaron Que es un 5 en 1 No, un 4 en 1, perdón Que le he añadido yo uno más Un 4 en 1 Es primer, fijador, hidratante Bueno, no sé todas las cualidades que tiene A mí no es de los que más me gustan También os lo digo Es lo que tengo de Mercadona Porque el otro que tengo de Mercadona Ya está descatalogado Pues tampoco lo quiero sacar Yo ya tenía mi rostro previamente limpito E hidratado Que por cierto Estoy usando las ampollitas estas Por la mañana y por la noche Ya os contaré Ya os contaré Lo que me parecen estas ampollitas Como base de maquillaje Voy a usar una de las últimas Que sacaron La de Oh My Look Es una base 3 en 1 Pues tampoco fue de mis favoritas Pero bueno Como todavía sigue Yo cogí el tono 0-1 Y es pues más bien Como si fuera una BB Cream O una CC Cream No está mal Pero no es de mis favoritas Y me la voy a estar aplicando Con la esponjita Que os tengo que decir Que esta sí es una de mis favoritas Va muy bien A mi me gusta muchísimo Una de vosotras Ahora no recuerdo bien Perdonadme Me dijo que también se podía usar en seco A ver Las esponjas Todas se pueden usar Tanto en seco Como en mojado Su recomendación Es en mojado No mojado En húmedo Es decir Tú la tienes que mojar Secarla muy bien Yo lo que hago es Con una servilleta de esas de cocina La seco Y le quito muy muy bien Todo el exceso Toda la humedad Y ahora está Ni seca ni mojada Está húmeda Y es así como debería de usarse Esta esponja Ya os dije En el vídeo Donde la probaba Que me gusta mucho Pero es Un poco porosa Y absorbe demasiado maquillaje Que no es una cosa Que a mi me preocupe Porque como sabéis A mi me gusta ir Bastante natural No me gusta ir Con efecto máscara Entonces esto va Genial Genial Queda algo totalmente natural Como si fuese Pues eso Una BB Cream O una CC Cream Voy a poner un poquito más En verdad Lo que sí que me gusta mucho De esta base Es el formato Porque es un formato Muy práctico Y muy higiénico No me disgusta Esta base de maquillaje Queda bien Como os digo Es como una cremita Con color Me unifica bastante bien El tono No me cubre las manchas En exceso Pero sí que es verdad Que me deja Pues ese aspecto natural Que es el que yo siempre busco Entonces no está mal No es de mis preferidas Pero no está nada mal Esta base de maquillaje Voy ahora Con el corrector Y el último descubrimiento Este de aquí Que escúchame Escúchame Que me está gustando Un montón Pero un montón Es verdad Que como ya sabéis Yo no tengo una ojera Muy marcada No tengo una ojera Hombre a no ser Que haya pasado una mala noche Como todo el mundo Pero quiero decir No tengo una ojera De esas negras Profundas La tengo por normal Yo pienso que Como en todo el mundo Y me gusta Porque es muy cremoso Me cubre muy bien Y me da mucha luz Ese es el tono 01 Y en verdad Como os digo Me gusta muchísimo A mi me gusta aplicarlo Con brocha Esta es de A-Show Que ya sabéis Que son mis favoritas Bueno en verdad Son las que tengo Y las que uso Porque me gustan mucho Con la brocha Lo que consigues Es un poquito más De cobertura Ya que no es muy cubriente Y que te queda la ojera Pues eso Muy iluminada Muy jugosita Muy bien Yo estoy encantada Con este nuevo corrector Que acabo de descubrir Porque el mío El que me encanta El Perfeccionist Pues lo han quitado Lo han quitado Ay mercadona Mercadona Que quitas todo Lo que nos gusta Mirad si corrige ¿Veis la luminosidad Que deja? Como os digo Es cremoso Quiero decir Que se te va a meter En los pliegues Se te va a ir Pero No te va a cuartear Que yo prefiero Que se me meta En los pliegues Que luego haces así Un poquito con el dedo Y ya está A que sea muy seco Y luego te quede Todo cuarteado Y te haga más arruguitas De las que ya tienes También hay que decirlo Me voy a poner un poquito También en los párpados Ya estoy completamente Corregida Es que es una maravilla Este corrector Me gusta mucho Y ahora os voy a enseñar La nueva colección Que es esta de aquí Se llama Sun and Fusion Y consta De un bronceador Único tono No tienen más tono Solamente este tono Y cuesta 7,50 A ver No es barato Pero os tengo que decir Que el envase Es preciosísimo Preciosísimo Yo creo que Mercadona Está superándose Cada día más En todo lo que son Los envases Pero claro Lo que importa Está en el interior Porque si el envase Es muy bonito Pero luego lo de dentro No sirve para nada Pues tampoco no sirve El envase es así Como de plástico Durito Tiene mega espejo Pero espejazo Que además se ve Súper Súper bien Se ve estupendamente La verdad que el espejo Me encanta Y este de aquí Sería El tono Que viene así como Entrelazado Ya sabéis que probamos Este hace poquito Y Si no lo has visto Ves a verlo Porque No tiene desperdicio Es el bronceador invisible Este no sé Cómo funciona No sé cómo funciona La verdad es que Es precioso No huele Absolutamente a nada O yo no huelo a nada Y es Como os digo Muy Muy bonito Yo voy a coger Esta brochita de aquí Que también es de A-Show Y yo lo que hago Con estos bronceadores O coloretes Que viene En diferentes colores Yo lo mezclo todo Porque además Es que hay que mezclarlo Porque sería muy difícil Coger el tono oscuro O el tono claro Por otro lado Esto hay que mezclarlo Pues me acabo de quedar Sin palabras Sin palabras Que bronceador más bonito Es el típico bronceador Para el verano Ese que te hace buena cara Es el que te deja El tono bronceadito O sea No es un contorno Es un bronceador Pero es muy bonito Pero es muy bonito Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora con el colorete Que ya sabéis Que es uno de mis productos Favoritos en el maquillaje Y la verdad Que últimamente Mercadona Pues lo está haciendo Bastante bien Sé que ha sacado Coloretes nuevos En su nueva gama De lineal fijo Pero que no han llegado Al mío Tengo unas ganas Que lleguen Porque es que me han dicho Que son maravillosos Maravillosos Bueno Pues este cuesta 6,50 A ver Que mercadona hay Pues igual se sube Un poco a la parra Pero es verdad Que son envases Muy bonitos Que tienen espejo Y oye Pues todo hay que pagarlo ¿Qué quieres que te diga? Este sería El envase de aquí Contiene 10 gramos Nos dice que abierto Nos va a durar 18 meses Pero bueno Ya sabéis mi opinión Sobre eso Y vamos a abrirlo Como siempre os digo No he probado Absolutamente nada Porque en mi mercadona No te dejan probar Absolutamente nada Entonces esto yo me lo traigo A ciegas A ciegas Wow Es muy bonito Muy bonito No es un colorete Sutil Para nada Este colorete Es de los míos No sé como pigmentará No sé si ahora Me tendré que callar la boca Pero de momento Viéndolo así Me encanta Me encanta También tiene espejazo Y me parece muy bonito Muy muy bonito Que bonito es Lo voy a estar usando Con la misma brocha Que me he puesto El bronceador Porque estas brochitas Así tipo lengüita de gato Pero mucho más anchas Son ideales Ideales Para el colorete Es muy bonito Es muy bonito Yo espero que funcione Porque es muy bonito Coge bastante ¿Veis? Genial 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 Que bonito Que bonito Es muy bonito De verdad De verdad Os lo digo Sinceramente Ahora que lo estoy usando Que me lo he puesto Y lo veo tan bonito En mi piel Que cueste De 6,50 No me duele Absolutamente nada Nada Porque yo he comprado Coloretes Muchísimo más caros Muchos más caros Que no me han gustado Absolutamente nada Mirad Que tono tan bonito Deja en la piel ¿Qué os parece? Estoy encantada Encantada Que bonito Que buena compra De verdad De momento Encantadísima Y lo último Que ha sacado En esta colección Mercadona Son 3 labiales Cuestan 5 euros Yo solo he comprado Uno Porque mira Los labiales Como que no me llamaban La atención Con lo cual Solo me he llevado uno Son de esos Que son como multicolores Y a mi es que Es que esos labiales Como que no Que es en tonos Rosas Morados No se muy bien Este como os digo Es el tono 01 Pero antes de maquillarnos Los labios Vamos a acabar la piel Me voy a poner el iluminador De Color Care Este que sacaron Hace muy poquito Voy a maquillar mis cejas Con el Oh My Look Que fue de la anterior colección Lo voy a hacer así Súper rápido Porque de esto Pues ya tenéis Vídeo en el canal Para los ojos Como no han traído nada Lo que voy a hacer Es usar El bronceador Para marcar la cuenca Y el colorete Para dar un poquito De color Para que veas Que aunque no tengas Una paleta de sombras Realmente los productos Los puedes usar Como mejor te vengan Con una brochita Así De difuminar Voy a coger Un poco el bronceador Y me voy a marcar La cuenca Oye que no os he acercado Espera que os acerco Que veáis un poquito mejor Así mejor ¿no? Face to face Y ya Te lo que voy a hacer 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 Gracias. 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 Que chula. A ver, el color precioso, pero precioso. Es verdad que no es una máscara de pestañas que te las deje demasiado voluminizadas, ¿vale? No las espesa demasiado, ni tampoco las alarga en exceso. Es una máscara de pestañas normalita. Vamos, que si fuese negra ya te digo yo que no sería mi máscara de pestañas favorita. Pero el color es precioso, pero precioso, ¿eh? Muy bonito, muy muy bonito. Me tenía que haber puesto las lentillas azules hoy. Creo que quedará genial, muy chulo. Me podría poner el perfilador este, también de la colección de ojos, pero no sé si va a ser too much ponerse esto azul. Me voy a poner un poco, a ver. Si no me gusta me lo quito con un algodoncito. Queda bonito, me gusta. ¡Que hemos vuelto a los 80! ¡Que guay! Y ahora, sí que sí, vamos con los labios. Y vamos a ponernos el nuevo labial que han sacado. Que como os digo, no sé cómo será ni cómo no será. No sé si será fijo o no será fijo. Pero los tonos no me gustaban demasiado. Aunque creo que con este look le va a ir muy muy bien. Primero me los voy a perfilar con el perfilador este de Bum Bum. Porque es que si no me los perfilo, no tengo labios. Aunque ya os digo que eso va a cambiar pronto. Es muy cremoso, muy cremoso. Huele a galleta. Te lo prometo, huele a galleta. Sí, sí, huele como a galleta. En el labial, si veis, es lila y rosa. Pero en los labios solo queda el lila. El rosa se esconde. Es muy cremoso, eh. Eso sí que es verdad. Es muy cremoso. El color no es que me guste demasiado, la verdad. Pero he de reconocer que es muy cremosito. Y no sé si lleva mentol. Me da la impresión que lleva un poquito de mentol. No noto picor, pero sí noto como esa frescura cuando un labial lleva mentol. Igual me lo estoy imaginando. También os lo digo. Pero esa es la sensación que me da. Mira, igual así nos hacen los labios gorditos. Ha quedado un look súper veraniego. No me digáis que no. Un poquito de fijador. Así habría quedado este maquillaje con los nuevos productitos que ha sacado Mercadona. Los Sun Infusion. Y os hago ahora unos primeros planos para que lo veáis en detalle. Y qué os tengo que decir, qué os tengo que decir. El bronceador me ha encantado. Creo que deja un tono muy bonito a la piel. Muy, muy bonito. No tiene subtono naranja, no tiene subtono frío. Es como muy neutro. Y deja un bronceado, como su nombre indica. Está precioso, precioso, de verano. Mirad qué piel más bonita. Muy bonita. El colorete. ¿Qué os voy a decir yo del colorete? Si es que me gustan todos. Bueno, alguno no. Pero vamos, que casi todos me gustan, ¿eh? Casi todos. Y este es preciosísimo. Bueno, ya lo estáis viendo. Sobran las palabras. Una imagen vale más que mil palabras. El labial... No. El labial no. A ver, ¿es cómodo? Sí. El color es bonito. No mucho, la verdad. No entiendo este formato así de multicolores que luego a fin de cuentas solo acaba viéndose el más morado. No lo entiendo, la verdad. Es cómodo de llevar, es cómodo de aplicar. No es que no lo recomiende. Quiero decir que si a ti te gusta, te gusta este tono, pues es cómodo de aplicar, es cómodo de llevar. Así que estupendo. Pero, pues no es mi labial favorito. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y la máscara de pestañas azul me ha flipado. Me ha encantado. Me parece súper original, muy original. Creo que le da un toque al look chulísimo, pero chulísimo. Y bueno, que ya os digo que me voy a comprar más tonos. Cuéntame aquí abajo si tú ya has probado esta colección. ¿Qué te parece? Cuéntame si te ha gustado, si no te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo. No me faltéis. ¡Que paso lista! ¡Chao! ¿Veis? Ya me he manchao, ya me he manchao.